La luna se está peinando en los espejos del río y el toro la está mirando como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se pierde en el río el torito se mete en el agua envistiéndose en los hoy perdidos Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la manada y pintado de amapolas y aceitunas y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata El torito que es bravillo y de casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas Luna se está peinando en los espejos del río y el toro la está mirando como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua envistiéndose en los hoy perdidos Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravillo y de casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas Es el toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral La luna y el toro Gracias